¿Qué es Santiago Jiménez? Ahora, ¿no? Agora Sol Radio, que es una plataforma global de red de podcasts, ¿vale? Con audios 24 horas y demás. Ha utilizado WordPress y nos va a contar un poco cómo ha aprovechado esas funcionalidades, que WordPress, como siempre decimos, no es solo para blogs, tiene mucho más poder, y nos va a contar cómo se ha aprovechado de ello para poder montar, pues, una señora plataforma de radio, ¿vale? Espero que la disfrutéis. Gracias, Carlos. Sí. Bueno, pues, gracias por venir. Bienvenidos todos. Como ha comentado ya Carlos, esta es la charla del blog a la red de podcasts. Yo soy Santiago Jiménez, como me ha presentado Carlos, soy desarrollador WordPress. Bueno, ahí tenéis mi página web, tenéis mi email si queréis algún contacto y también tenéis mi Twitter. Todo lo que vamos a ver hoy está aquí. Absolutamente todo lo que hemos utilizado en este desarrollo se encuentra o en Codex o en Developer. No hay nada de fuera. Es cierto, como comentaba Carlos, que podemos recurrir, está a Coverflow, algunos foros, buscar información, pero todo lo que hay aquí está en el Codex. Es, yo creo, el referente principal que tenemos que tener todos los que trabajamos con WordPress. Y de lo que vamos a hablar es del desarrollo de Ágora Sol Radio. Ágora Sol Radio es una radio online, 24 horas. Está emitiendo constantemente su programación, pero también tiene una red de podcasts. Ahí actualmente creo que tenemos hasta 61 podcasts. Unos activos, otros no activos. ¿Qué es algo de la Sol Radio? Pues es una radio que se fundó en la Puerta del Sol en Madrid en 2011, en el 15M. No sé si os acordáis del 15M, aquello que pasó hace unos años. Se montó una radio y, bueno, el 15M ya no está por ninguna parte, pero la radio sigue funcionando. Y es una radio libre, autogestionada y asamblearia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, tiene, digamos, muchas connotaciones, éticas morales, pero para lo que a nosotros nos interesa, lo principal son estos dos puntos, autogestionada y asamblearia. Autogestionada, ¿qué quiere decir? Presupuesto ínfimo. Se paga con la gente que hace las radios. Aquí hay muy, muy poco dinero. ¿Y asamblearia? ¿Qué quiere decir? Que todas las decisiones se toman en una asamblea y cualquier persona que esté en Ágora Sol Radio, cualquier opinión, vale igual que la de cualquier otra. ¿En qué se traduce esto? En que cualquier persona que haya en la asamblea tenga conocimiento o no tenga conocimiento te puede tener un cambio o una parte del desarrollo. Esto no es exclusivo de radios libres. He trabajado también para fundaciones, asociaciones, ONGs y esto es algo que muchas veces se repite. Se quiere dar, bueno, se quiere que, digamos, el poder sea horizontal. Cualquier persona te puede parar algo. Bueno, esto es algo complicado porque nos puede llevar a discusiones, de verdad, de primero de la eso de informática, ¿no? Como, ¿por qué es mejor que la gente escuche los programas en nuestra web y no en iVoox? Bueno, es motivo hay para que queramos que la gente visite nuestra web. Bueno, no creo que haga ni siquiera falta explicarlo. Bueno, esta era la web que había cuando llegué a Ágora Sol Radio, cuando sumo el desarrollo. Esta era la web que tenía. Y solamente con un primer vistazo ya vi cosas que a mí me chocaban mucho. Ausencia de logo. No había ni un logo. Ágora Sol Radio tenía un logo, pero no se veía en la web. Escaza presencia de la reproducción de directo. Desde ahí, estoy seguro que nadie veis dónde está el reproductor de directo. Si tenemos una radio 24 horas, el reproductor de directo se tiene que ver mucho. Tienes que verlos nada más se carga en la página. Bueno, excesivos ítems irrelevantes en menús. Había dos menús y estaban llenos de ítems. Tampoco hacen falta tantos. Lo único que estás haciendo es perder al usuario cuando llega. Literales no traducidos. ¿Os habéis encontrado esto alguna vez? En la búsqueda no pone búsqueda, pone search. Esa es la imagen que nos da. Es malísima. Una web en castellano con literales sin traducir. Madre mía. Escaza presencia de los podcasts. ¿Veis algún podcast? O sea, vemos entradas. Pero, ¿veis destacado? No se ve en ningún sitio, ¿no? ¿Quién es el que está produciendo el audio que tú vas a escuchar? Esta me encanta. Entradas duplicadas. No sé si os fijáis, pero las cuatro entradas que tenemos arriba son exactamente esta, esta, esta y esta. Easy. Disculpad. Easy. Hacíamos clic en las últimas entradas y ya teníamos las entradas triplicadas. Y por último, reproductor incompatible. Había un reproductor en flash. 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 No voy a hacer más comentarios. Echando una vista un poco más profunda, ya podíamos identificar bien la situación en la que nos encontrábamos. Una plantilla premium, tipo magazine, no podcast. Son bonitas, pero no cumplen las funciones que requieren un podcast. Ausencia de un reproductor de directo. No tenían un reproductor de directo. Tenían una guía de escucha. Entrabas en una página y tenías un montón de líneas para leer que te decían algo así como, descargate este ficherito y ábrelo en Winant. Le das al play. Si no estás utilizando Windows, mejor ábrete. No puede ser. Cuando una persona quiere escuchar algo, tiene que entrar y escucharlo. No se va a poner a leer. Solamente vas a tener, solamente vas a llegar a la gente que esté muy, muy, muy interesada en tu producto. Y nosotros no queremos eso. Queremos llegar a mucha gente. O sea, que tiene que ser algo muy sencillo. Uso de entradas tipo post para todo tipo de contenido. Las entradas de texto no tienen las mismas reglas que tienen las entradas de audio o los episodios de los podcast. Uso de sistemas de reproducción bajo demanda heterogéneos. Esto era un caos. Unos episodios reproducían con un reproductor de iVoox. Otros con el reproductor sencillo HTML5. Otros con SoundCloud. Cada vez que entrabas en un episodio no sabías lo que te ibas a encontrar. Y eso, bueno, genera incomodidad para los usuarios. Los audios no estaban registrados en la base de datos. Al utilizar reproductores externos, todos los audios se encontraban dentro del contenido textual de cada entrada. Es decir, nosotros no teníamos registrado el audio, que al final es lo más importante en un episodio. Audios no registrados en la base de datos. Es importante. Un ejemplo. Hace poco me han pedido un CSV con una relación de todos los audios y todo el título, la fecha y el fichero de audio. Solo he podido sacar los que había después de hacer esta modificación, porque los audios no estaban registrados. Aquí tenemos un problema. Uso de categorías como información relacionada. Se utilizaban las categorías, por ejemplo, para definir si un programa era activo o no activo. Lo que podríamos utilizar como metadatos se utilizaban con las categorías. Multitud de plugins para funciones simples y consecuentes de ralentización. Esto tampoco creo que tenga que explicarlo, porque creo que prácticamente todos conocemos una situación similar. Se empiezan a insertar plugins, se empiezan a activar y luego vienen las quejas. Esto va muy lento. Bueno, es que no hace falta que utilices un plugin para poner negritas. Esto lo he visto. No me lo acabo de inventar. Uso de servicios externos para la gestión del contenido. Esto era increíble también. Había una parrilla y la gestión de la parrilla se realizaba a través de una hoja de Google Drive. Entonces tú cargabas, editabas el contenido de Google Drive, pero cuando cargabas la página, la página tenía que cargar Google Drive y devolvértela a eso. Bueno, era un caos. Descontrol en accesos de editores. Se compartían los usuarios y contraseñas y no se sabía quién tenía acceso a la web. Luego pasaba algo, nadie sabía dónde había venido. Esto puede ser perjudicial en caso de ataques, pero también en caso de errores. Llega un momento que hay un error y nadie sabe quién lo ha hecho y no se puede explicar a la persona que ha cometido el error cómo dejar de cometer ese tipo de errores. Y ausencia de ningún tipo de coordinación de publicación. Cada uno publicaba como le daba la gana. Unos con mayúsculas, otros con minúsculas, unos con mil fotos, otros sin ninguna. En contraparte de algunas cosas, de verdad, he llegado a ver entradas de 60 fotos dentro del artículo al 100% de ancho. Entonces, bueno, ¿funciona? Funciona. Sí, funciona. La gente entraba y al final podía escucharlo. Pero, bueno, pues como la señora del meme, ¿no? Sí, pero, uff, ¿y qué hago yo aquí? ¿Qué pasaba al final? Que tanto los visitantes como los editores se frustraban. Los visitantes no volvían y los propios editores se desmotivaban y dejaban de intentar hacer buenos trabajos. Así que me puse a pensar en el desarrollo y estas fueron las principales necesidades que identifiqué. Potenciar los tres puntos clave de una página que haga directo y sea red de podcast. Lo primero, reproducción de los episodios de los podcast. Es muy importante. Segundo, la presencia de los podcast. Tienen que tener su sitio al que ir, ver toda la información, ver todos sus episodios. Eso antes no existía. Y tercero, la reproducción de la emisión en directo. No puede ser que tengamos una guía de escucha. Tienes que darle un botón y tienes que escuchar. Y ya, no hagas pensar a la gente. A nadie nos gusta pensar. También había que estructurar bien el contenido de tipo podcast. No puede ser que estemos utilizando categorías para todo, no. Vamos a crear taxonomías y vamos a crear episodios. Simplificar el proceso de edición de contenido. Eso era un caos también. La gente se perdía mucho. Y en realidad, para publicar un episodio, ahora lo veremos, no es necesario. Tampoco mucho lío. Y reducir consumo de recursos. Lo he dicho antes. Autogestionada quiere decir un muy bajo presupuesto. Así que tenemos que hacerlo todo. De tal forma que consuma muy poquitos recursos del servidor. Ya que tenemos un servidor muy barato y que funcione lo mejor posible. Cambios urgentes que vi que había que hacer. Bueno, un poco lo que hemos estado comentando. No había logo. No se ve dónde está el reproductor. No se ven los podcast. Hay entradas duplicadas. De un primer vistazo se podían hacer muchas mejoras. Yo no soy diseñador. Pero bueno, había algunas mejoras que yo creo que se podían hacer. ¿Ahora veis el botón de reproducir el directo? ¿Lo veis? ¿Sí? Se ve un poco más ahí arriba a la derecha. Ya tenemos el logo. Las entradas no se duplican. Los programas ya tienen un poquitín más de presencia. Ya sabes quién lo está haciendo y ya puedes acceder al contenido completo de ese podcast. Vamos a ir con la estructura. ¿Cuál es la estructura del podcasting? Yo noto que a veces hay alguna cierta confusión con lo que es un podcast. Un podcast y un episodio vendría a ser algo así como lo que es una serie y un capítulo. Yo veía que había confusiones. La gente le llama podcast a los episodios, ¿no? Igual que cuando llamamos programa de radio al programa en sí como luego a cada emisión de ese programa. ¿Vale? Los podcasts es la forma de agrupar los audios bajo demanda y el contenido se clasifica en forma de episodios. Los episodios serán los sitios donde hagamos la reproducción. ¿Ok? Bueno, pues vamos con los episodios. ¿Qué necesitamos en un episodio? Un título, una descripción, una imagen de portada, etiquetas, el podcast a lo que pertenece y el fichero de audio en Archive ORG. Nosotros no almacenamos los ficheros de audio. ¿Vale? La mayor parte del contenido de Aguilas o el radio es contenido social. Así que se archiva, se guarda en Archive ORG y se enlaza. ¿Ok? Bueno, como habéis visto, en realidad, cuando nosotros creamos un tipo de contenido, tenemos todo o podemos activar todo excepto lo del fichero de audio. Creamos nuestra entrada de tipo episodio. Normal, como solemos crear cualquier entrada de tipo, no tiene nada especial. ¿Qué hacemos? Añadimos un metabox. Es lo único que necesitaba un episodio para funcionar. Un metabox en el que nosotros pudiéramos introducir la URL de Archive ORG. Lo demás ya venía con la entrada cuando la definimos. ¿Qué tenemos? Bueno, pues como digo, simplemente es que no tiene más. Es un metabox con una URL que tú introduces. Una vez la introduces, además, puedes hacer un previo para saber que has introducido el audio correcto. Y luego, cuando vamos a editar un episodio, muy sencillo, una estructura muy básica, con la URL del episodio y con el podcast al que pertenece. Y aquí viene una de las cosas que a mí más me han gustado de WordPress. Bueno, cuando lo descubrí y lo conocí, flechazo absoluto. El shortcode audio, ¿lo conocéis? ¿Quién conoce el shortcode audio nativo? ¿Conocéis? Tenéis que levantar mucho más la mano porque es una herramienta muy, muy, muy útil. ¿Vale? Simplemente tenemos que utilizar este shortcode de esta forma. Audio, SRC y el pad del fichero que queremos reproducir. Esto nos va a devolver una estructura HTML y va a lanzar funciones de reproductor. ¿Vale? Esta es la estructura HTML que genera el reproductor nativo. Fijaos la cantidad de capas y la cantidad de clases y de ideas que tenemos. Es una estructura muy amplia. Nos va a permitir hacer un montón de cosas solamente tocando estilos. No vamos a tener que meternos a maquetar ni a desarrollar nuevas funcionalidades. No nos hace falta. Este es el reproductor nativo que nos ofrece WordPress con el shortcode. Como veis, es muy parecido a un reproductor HTML5 nativo que podemos tener en un navegador. Pero no, está todo formado por HTML, por etiquetas de HTML, ¿de acuerdo? Si nosotros damos estilos a esas clases que ya vienen definidas, podemos hacer que nuestro reproductor tenga este estilo. Un estilo, bueno, ya más de acuerdo con una web centrada en la reproducción de episodios. Los fusiles de Google Play Music, ¿vale? No sé si alguno usáis Google Play Music, pero es exactamente igual. Tienen todas las mismas proporciones, exacto, todo igual. ¿Vale? Como veis, lo dejamos fijo. La gente puede ir haciendo scroll, leyendo lo que hayan introducido en la descripción y el reproductor siempre se va a mantener fijo ahí. Esto ya se va pareciendo más a una página de reproducción de audio bajo demanda. Como veis también, bueno, esto ya son cosas que puedes añadir o no. Nosotros eliminamos la navegación tipo blog, ¿no? Te vas pasando de un artículo a otro y lanzamos dos queries con episodios del mismo podcast y episodios relacionados para los que utilizamos las etiquetas, aquellas que introdujimos. Vamos a ir con los podcast. ¿Qué necesitamos para un podcast? Título y descripción nos viene dado cuando creamos una taxonomía. Aquí sí que introducir algún tema más. Una imagen de portada. Información de contacto. Los podcast necesitan su información de Twitter, Facebook, email, página web. Horario de emisión en directo. Nuestros podcast se emiten en directo también. Es verdad que nosotros no consideramos a los podcast hijos del directo, sino al directo hijo de los podcast. Entonces, necesitamos saber el horario de emisión, ya lo utilizaremos luego, y también si es activo. Si un podcast ya no está funcionando, no quiere decir que se vaya de la web ni que no queramos que se vea. Es un archivo digital que ahí queda, que puede ser requerido por futuros usuarios. Definimos una taxonomía de tipo podcast de una forma también muy sencilla. Los desarrolladores, si lo llegáis a ver, veréis que no tiene nada del otro mundo. Es simplemente un registro de taxonomía, como nos indican en el códex de WordPress. Añadimos información a estos podcast y los guardamos. ¿Qué información era? La que hemos comentado, la que nos hace falta. La imagen de portada, la de contacto, el horario de emisión y el estado activo. ¿Esto qué nos va a dejar? Pues una creación de podcast un poquito más evolucionada a lo que son las categorías habituales. Que cuando entramos en la edición del podcast ya podemos ver de una forma más completa nuestra descripción, Facebook, Twitter, email, página web, imagen de portada, activo, día de emisión y horario de emisión. En el front así sería como quedaría un podcast. Antes no existía esta página en la radio. Ahora cada programa, cada podcast tiene su propia página que puede hacer difusión de ella. ¿Vale? Donde tendremos su portada, su imagen y, bueno, pues un look con los últimos episodios que este podcast haya subido. Portada de podcast. Tenemos los episodios y tenemos los podcasts. ¿Vale? Nuestros visitantes puedan ver todos los podcasts que tenemos y ver si están activos y si no están activos. Y en realidad esto era muy sencillo. Utilizamos un page template y lo único que hicimos en este page template es tirar un loop haciendo una query con turn query y simplemente pedíamos, dime los podcasts que estén activos. Si están activos, píntamelos de esta forma. Si no están activos, píntamelos. De otra forma, esta es la página de portada de podcast. Estos serían los podcasts activos. Cuando vamos bajando, ahí tenemos los podcasts que no están activos. Los hemos llamado otras temporadas. Donde, bueno, hay un montón de podcasts y todavía se puede acceder a ellos. Página de programación. Si somos una radio 24 horas, también necesitamos un sitio donde la gente pueda ver qué se está emitiendo y qué se va a emitir. Tradicionalmente, en las radios libres, esto era un caos, la página de programación. Yo, bueno, no voy a pedir que sufráis, pero si queréis un día entrar y buscar parrillas de programación de radios libres, vais a flipar. ¿Qué se ha solido hacer siempre? Las tablas. ¿Maquetadores hay aquí? ¿Hay algún maquetador? ¿Sabéis lo que son las tablas, no? Es perderle el miedo a morir, básicamente. Yo, la verdad, no sabía muy bien cómo hacer esto. Porque, claro, bueno, de la costumbre, muchas veces tienes tú metido una idea ya en la cabeza y si la tienes durante muchos años y no la discutes, a veces se te queda fija. Yo no sabía cómo hacerlo. Tenía que ser una gestión ágil para los administradores y tenía que tener una fácil visualización en dispositivos móviles. Y yo no sabía cómo hacerlo. Me tiré una noche entera que no sabía cómo hacerlo. Hasta que mi novia, mi novia no tiene ningún tipo de conocimiento ni de informática ni de tecnología ni de nada, lo vio y me dijo, te estás volviendo loco. Dice, ¿por qué no lo haces como lo hacen en las teles? Me digo, ¿cómo lo hacen en las teles? No, no utilizan esas tablas. Pues pone el lunes, la programación del lunes, martes, la programación del martes. Y dije, joder, fíjate que es sencillo, pero no me había entrado eso nunca en la cabeza. ¿No? Así que dijimos, vamos a hacerlo así. Vamos a usar un page template. Vamos a relacionar para esa gestión ágil, esa información que introducíamos en los podcasts de su horario de emisión. Vamos a decir que la página de programación se nutre de esa información. Y vamos a evitar las tablas y vamos a utilizar un listado de acordeones. ¿Qué nos dejaría esto? Pues un listado donde el lunes hacemos un bucle for, esto ya para desarrolladores, os podéis imaginar, donde nos diga qué programas hay activos el lunes, nos pinta el horario, salta el martes, miércoles. Es una forma bastante más sencilla y al final son solo siete días. En el móvil os podéis imaginar que esto se ve bastante bien y nos evitamos de tener que trabajar con tablas, que es odioso, ni de esa gestión a veces complicada. Podemos usar acordeones. En este caso, ¿qué hacíamos? Solo ponemos los nombres y tú haces clic en uno de los programas, te despliega la descripción que hemos introducido anteriormente y un enlace a su podcast. ¿Te mola el programa? Pero hoy es domingo. No, yo quiero escuchar hondo sonora el lunes. No lo quiero escuchar... Bueno, entras en el podcast o en directo, cuando quieras. Reproductor de directo, esto era súper importante. Como os comentaba antes, tenían una guía para escuchar. Una guía. Pero ¿quién se va a meter, si tú quieres escuchar la radio, acostumbrado a entrar en cualquier sitio y escuchar? ¿Quién se va a leer 20 líneas de texto? Tiene que ser que tú hayas hecho un programa y que tu hermano quiera escucharte. Porque si no, a ver, para escuchar la radio, acostumbrados a hacer un clic, ¿quién se pone a leer? No, no, no. Bueno, lo primero que pensé cuando hice el reproductor de directo es de cero. No en pop-up. Hay muchas radios que todavía te sacan un pop-up, ¿no? Eso es antiguo, ya. Nosotros navegamos, ya hoy en día se navega por pestañas, ¿no? Todos tenemos un montón de pestañas en Chrome. Eso del pop-up ya... No me abras otra ventana por ahí. Sí que tenía que ser en una pestaña. Compatibilidad. Flash. Ya hemos hablado antes. Flash. No, por Dios. No. Nunca. Jamás. Y ya puesto, vamos a intentar generar una atmósfera de escucha. ¿Ok? Vamos a crear una página en la que la gente se sienta a gusto cuando está escuchando, ¿no? Y por favor, lo que decimos, máxima facilidad. No le hagas al usuario leer. No le... Que no. Que le dé un botón y escuche. Si es que no hay más. Así que decidí utilizar un Page Template de directo. Usar HTML5 y JQuery. Compatibilidad con todos los dispositivos. Cambio de screen durante la reproducción. Queríamos que si una persona está escuchando... Bueno, como habéis visto, el look and feel es amarillo, ¿no? Es bastante fuerte. Queríamos que si está escuchando la radio, que se oscurezca. Que se cree una atmósfera para que la persona se pueda quedar tranquilamente escuchando la radio. Y como decía, nada que leer, nada que pensar. Joder, solo quieres escuchar la radio. ¿Os imagináis que cuando teníamos aquellos transistores o los Wallman para poner una emisora tuviésemos que sacar una chuleta? A ver, me tengo que ir a... No, 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 no. Nada de eso. Así que el reproductor quedó así. No tiene nada. Solo un botón para escuchar. ¿Qué más queremos? Si hacemos un reproductor de radio 24 horas. ¿Qué nos hace falta? ¿Nada más? ¿Para qué no vamos a andar con más historias? ¿Para qué vamos a poner enlaces que puedan distraer? No, 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 no. No, solamente el reproductor. Cuando haces clic, se oscurece toda la pantalla y lo único que tienes es tu play, tu silenciar. Si quieres irte a la página de podcast, te vamos a poner un enlace aquí directo. Y bueno, Twitter y Facebook por si quieres hacer algún comentario o participar en directo. En el caso de que no estés reproduciendo, la página vuelve al estado del look and feel habitual de Agorasol. También, como anécdota, introdujimos una... No sé si veis que el letter spacing de Agorasol radio cambia. Usamos un keyframe para que se fueran separando muy, muy, muy despacito las letras. Creo que dura 30 segundos. ¿Qué conseguíamos con ir separando las letras de forma tan despacio durante 30 segundos? Que la gente no supiera qué estaba pasando y se quedasen durante 30 segundos para ver qué es... La gente cuando la veía al principio yo me fijaba y decían... ¿Santi, se están moviendo las letras o soy yo? Ese es el efecto que queremos. 30 segundos. Ya tienes los programas que están emitiendo en directo, ya tienes 30 segundos para quedarte con ese oyente. Ahora, compañero, es responsabilidad tuya. Bueno, con esto y otras cosas menores, pero igual de divertidas, ya lo tenemos, ¿no? Llegó el momento de subir a producción y dar acceso a los editores de contenido. Es un momento súper divertido. Cuando creas una herramienta y dices, joder, qué guay, cómo me lo he currado, es muy sencillo. Y luego se lo das a los editores de contenido. Bueno, a nosotros nos gusta pensar, ¿verdad? Cuando le damos una web recién hecha a un editor de contenido, yo me los imagino así. Como Sinconer y James Bond conduciendo nuestra máquina de una forma increíble, siempre bordeando las curvas. Pero la realidad no es esa. La realidad es que debemos estar preparados porque es que lo van a conducir así. ¿Vale? Lo sabéis, ¿verdad? Esto tampoco es sorpresa. ¿Os ha pasado alguna vez? Das una herramienta a los usuarios y, bueno, hacen un poco el loco. Así que hay que pensar en los editores. Hay que pensar mucho en los editores. Activad siempre las revisiones, pero no para los editores, también para nosotros, que nosotros somos unos másteres y todo lo que quieras, pero nos equivocamos exactamente igual que todo el mundo. O sea, que por favor, cuando defináis, por ejemplo, un nuevo tipo de contenido, que no se os olviden las revisiones. Dejemos documentación escrita y accesible del proceso de edición. Que no te tengan que estar preguntando, oye, Santi, ¿cómo se subía una imagen? Bueno, una imagen. Actualizar la documentación. Creo que es un error que muchos habremos cometido. Dejas una documentación muy detallada, pero luego haces cambios y no los pasas a la documentación. Luego alguien recurre a su documentación y no está actualizada, no sirve para nada. Importante. Evita prejuicios en las formaciones. Por cómo es Agorazol Radio, hay gente muy distinta en Agorazol Radio. Hay perfiles que son muy distintos. Me gusta mucho poner este ejemplo. Nosotros tenemos, pienso ahora, tenemos dos chicos, un chico y una chica, tienen 18 años. Los que se llaman nativos digitales. Pero también tenemos una yayoflauta. ¿Conocéis a los yayoflautas? ¿Los abuelos reivindicativos? Pues tenemos una yayoflauta de 77 años que no quería tocar paneles de administración, nada de eso. Y yo la convencí. Dije, Amparo, me gustaría que lo intentases. Bueno, Amparo publica bien desde el primer día. Desde el primer día. Los chavales jóvenes siguen sin publicar bien y la web lleva funcionando seis meses. Publican todas las semanas. Aún no lo han pillado. Amparo, con 77 años, lo cogió a la primera. Por eso, evitad prejuicios cuando vayáis a dar formación a alguien porque hay gente que no lo esperáis, de verdad, puede aprender muy rápido y viceversa. Elimina todo lo que el editor no deba usar. Los editores se pierden. Hay que quitarles cualquier opción. Si él no lo va a usar, quitárselo, de verdad. Es peor para ellos. Se despistan. Si el editor no debe hacer algo, no le des la opción de hacerlo. Elimina las opciones. No le dejes que haga algo. Que haga solamente lo que tiene que hacer. Define tu responsabilidad. Yo puedo hacer una web muy sencilla. Si un editor de contenido mete el título del podcast en el título del episodio, no vamos bien. Tenemos que definir nuestra responsabilidad. Yo voy a programar la web, voy a hacer el desarrollo muy bien, pero vosotros como editores de contenido también tenéis vuestra responsabilidad y no podéis culpar a otros. Establece sanciones correctivas. Esto me gustaría que tuviésemos un debate, pero luego, porque hay veces que hay usuarios que cometen tantos errores, pero de una forma consciente, ¿no? De tío, lleva seis meses y no has querido aprender. Amparo tiene 77 años y lo ha cogido a la primera. ¿Por qué sigues haciendo esas cosas? Yo he puesto sanciones correctivas a usuarios en concreto. Luces estaboscópicas y delays para hacer acciones. Lo han pasado mal. Pero nosotros también. Y van aprendiendo. Hay veces, de verdad, que la sanción correctiva es la única forma de que los usuarios empiecen a cogerlo. ¿Ok? Resultados destacados con este desarrollo. Gran crecimiento de los oyentes en directo. Crecieron muchísimo, siguen creciendo. Gran crecimiento del tiempo de escucha de los episodios. La gente pasa más tiempo escuchando los episodios porque es más sencillo. Crecen las visitas a las páginas de podcast. Ya tienen un sitio al que ir, ya van, lo visitan. Crece también el número de usuarios recurrentes, el tiempo por sesión, el flujo de usuarios. Y sigue creciendo el número de visitantes únicos. Tenemos que generar un buen sitio para los visitantes. Si generamos un sitio donde esté incómodo, donde sea accesible, donde sea todo fácil, van a venir y se van a quedar. Van a venir y se van a quedar. Eso es seguro. Así que, recordad, hemos visto podcast, hemos visto episodios, el reproductor de directo, la página de programación, la portada de los podcast. Eso sí, seguimos manteniendo las entradas y las páginas. No se usan, pero puede que se usen en un futuro. Así que, si a alguien le queda todavía esa perspectiva de que WordPress es solamente un blog, amigos, ya hemos visto que eso es algo del pasado. Así que, amigos, muchísimas gracias por venir a salzarla. Ha sido un placer. Aquí tenéis, bueno, mi contacto. Tenéis el email, tenéis mi cuenta de Twitter. También tenéis mi nick en la Play 4. Si alguien quiere echar una partida al GTA, pues avisadme y jugaré encantado con vosotros. Muchas gracias. Bueno, chicos, lo primero, le vamos al regalillo. Primero, preguntas. Vale. ¿Hay alguna pregunta que queráis hacer a Santiago? Ahí, sí. Hola, Santi. Nada, muy interesante. ¿Habéis pensado en licenciar todo este desarrollo o en ponerlo, como digo, libre? ¿Cómo sería? ¿Como un plugin? ¿Como un tema? Y, en segundo lugar, vi que teníais categorías, o sea, que teníais que elegir el podcast al que pertenecía. Pero, ¿cuando entra un editor, ya le queda predeterminada la categoría o tiene que marcarla igualmente? Vale. Gracias por las preguntas, por estas dos preguntas. No, no hace falta, o sea, no, un usuario no tiene definido cuál es su podcast. ¿Por qué? Porque hay usuarios que comparten varios, pueden estar en varios podcasts. O también puede haber un usuario que cierto podcast, pues por lo que sea, no tiene tiempo para hacer su publicación. Se consideró esto en su momento. Pero creíamos que era útil que cualquiera, en realidad, pudiese publicar, si era necesario, el podcast de la otra persona. Y respecto a DEM, pues de decirlo así, si liberaríamos este código, es algo que se está hablando. Se está hablando y es posible que de aquí a un tiempo se haga y se liberaría como un DEM completo. ¿No? El DEM agorazo al radio, la gente podría... Yo, la verdad, que cuando desarrollé esto ya pensé en qué eso podía pasar. Entonces, no hay nada jarkodeado, no hay nada específico. Si este DEM se instala en otro sitio de inicio, va a funcionar bien. Bien. Entonces, bueno, yo creo que en un futuro, un futuro no demasiado lejano, se liberará el tema este. ¿Alguna pregunta más? Hola, buenas. Hola. Me ha gustado mucho la página. Bueno, ya la había visto. Gracias. Yo pertenezco al equipo técnico de otra radio libre, de Radio Carcoma. Yo estuve Radio Carcoma. Sí, sí, lo sé, lo sé. Y, bueno, la verdad es que yo he pasado por el mismo proceso que tú, porque yo soy el que se encarga de la web, se encarga de gran parte de la técnica de la emisora. Y yo el primer problema con el que me encontré en su momento, porque nuestra web ha pasado por varias etapas, y mi primer problema a la hora de conseguir fundamentalmente la implicación de los usuarios, de la gente de los programas, es el tema de que la gente es un poco reticente. O sea, bueno, la gente no quiere trabajar, básicamente. Entonces, si yo ya tengo mi blog o tengo mi canal de iVoox, y muchos tienen su blog y su canal de iVoox, que ya es un trabajo, y luego encima su página de Facebook, y luego tal, no sé qué, luego encima también publicar en la página de la emisora es algo que directamente no les entra en la cabeza. Entonces, no sé en qué estrategia habéis escogido para conseguir esa implicación, porque yo siempre que pienso en soluciones, pienso en soluciones que intenten automatizar los procesos. De hecho, nosotros en su momento, lo que pasa es que luego fue un poco desastre, hicimos una página un poco en formato Planet, que a través de RSS se alimentaba de los blogs de los usuarios, lo que pasa es que, claro, como en cada blog, los formatos eran diferentes, cuando su entrada se publicaba en nuestra página, te descojonaba la estructura de la página, y entonces al final acabamos por optar por una página estática, pura y dura, porque al final los usuarios no querían participar. Entonces, me gusta mucho el formato, sobre todo el tema de ofrecerle a cada programa que tenga una página propia, porque de ese modo no tendría que hacerse su blog, no tendría que hacerse tal, pero me preocupa el cómo conseguir que realmente los usuarios involucren. Gracias por la pregunta. Eso, compañero, ha sido la gran batalla en este desarrollo. Has dado en el clavo, ha sido la gran batalla, porque la gente se había acostumbrado a hacer publicaciones o bien en sus páginas web o bien en blogspots o .wordpress.com. ¿Querés simplificarlo todo tantísimo? Iba por ahí. No queríamos que tuviesen nada que nos pudiesen decir, no, es que prefiero hacerlo en mi página web porque es más sencillo. No, a nosotros no nos tocó otra que la discusión, que la discusión y tener que convencer a la gente de, a ver, somos una radio, tenemos que publicar en nuestra radio, el contenido principal es el nuestro. Ahora, que cada uno queréis publicarlo luego, después, en vuestros sitios, hacedlo, pero el principal es este. Es que estamos aquí juntos, formamos un colectivo y formamos una radio, tenemos que colaborar todos. Eso luego nos llevó al siguiente problema, que era compartir en redes sociales. La gente hacía difusión de sus blogs, no hacía difusión de Agora Sol Radio. No nos quedó otra que ser pesados, discutir, discutir y machacar. Y parecía que no, pero lo estamos consiguiendo. O sea, que ánimo con eso porque se puede. Cuesta, pero se puede. Gracias. Se nos ha ido un poco el tiempo, pero le puedes pillar en la after party para la preguntilla. Y ahí le podéis avasallar. Un regalito de parte de la comunidad, ¿vale? Muchas gracias. Y otro regalito que es un fuerte aplauso. Y gracias por venir.